Por decisión de la gente quien debe abandonar la casa de gran hermano es Renzo! Bien, bien, bien Díganme bien porque Bien, gorda ¿Con quién voy a pelear, gorda? Con todo Mi rubia Jorge, le puedo mandar un feliz cumpleaños a mi abuela que es ahora después de las 12 mi abuela Tita y a Paula que cumple el 2 Feliz cumpleaños Amigo, querido Rubia Vamos así, bajando el culo Una semana de roca Una semana me hiciste pasar Ahí voy, ahí voy Marcha Venga 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 Siempre haciendo meloja André Si está No te No te No te No te No te Renzo Arraso Romero El Paul El Malianti ¿Pero te va a ver? ¿Esto va a jugar? Dale, querido Te espero allá 5 kilómetros, ¿no? Fuera, querido Pero te compra todo Dale, loco Te espero por ahora, querido Martillo, mi amigo Gracias 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 Te espero afuera, chavo ¿Eh? Vamos, divertido Vamos, mierda A la casa del hermano Chale Sí, bueno Un beso Beso Gracias por todo Gracias por todo Bueno, Ren Papá Te veo afuera, loco Y la mejor onda afuera, bro Que tenga mucha suerte Te espero afuera Y hablarlo Mucha suerte ¿A quién me faltó Saludar? A mí no me saludó Vení Igual voy a saludar Todos juntos Gracias Gracias Hola Bueno, vamos acá ¿Fotos? ¿A ver las fotos? Sí, boludo Chicos Estén bien, por favor Por favor ¿Las fotos, todo? Pará ¿Legue la de la viola? Te la voy pasando Dale ¿Qué? ¿Esta tuya o no? ¿El qué? Esta No, no ¿Esta te la llevas? ¿Todas? La de Darksport, sí, sí, sí Todas, todas Las que veas ahí, todas ¿Qué saco? ¿Qué más? No, esa no Esa queda para el coso La viola que era Ahora sí, tiene nervioso, culiado Ahora sí, estoy nervioso Sí No, esa era para Me la regaló recién Uy, tengo imáncitos, boludo Bueno, muchachos Nada, más necesitas cargar Acá no te olvidás nada Qué sé yo Si me olvido algo Ustedes saben qué hace Quiero salir, coleado Quiero salir No, vení foto Fotos de la concha Tu hermana El que necesite cositos ¿Esto? No, ahí tenés Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí atrás Te faltan Ahí, ahí atrás ¿Cuál? No, esta Queda el Arias Sí, chocó Un abrazo lo tres Chicos Vamos Nos vamos, eh Vamos Vamos ¡Fiesta! 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 Fiesta, allá afuera Fiesta Vamos ¿Dejase buena? Sí Ya sé Mi amor Te voy a extrañar Fiesta con Daro Dale No, no meten Así No meten Así Vamos para allá! Vamos para allá! Si! Y el gran se contrataba a despedir? Si! 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 Ya esta! Ahora cruzas la puerta y ya esta! Tompe la loca! Ya esta! Bueno para! Chicos! Para todos! No voy a hacer distension de ninguno porque hasta que incluso gracias a las peleas de la pelea fue una experiencia inolvidable para mi esta! Los quiero mucho de todos! Si! Por mas que con ninguno tuve problemas o no! Me llevo! Amigos increíbles de acá! Gente que nunca pensé! No se! La verdad! Yo lo de alegría loco! Porque me hicieron pasar un... Mi dos meses más lindo en mi vida creo que fue! Y... Nada! Sean fuerte! Como buen tano yo les digo! Definitan sus ideas acá adentro! Bueno! No se peleen entre ustedes! Basta! No se peleen! No se peleen! Son un grupo bárbaro! Y... Los espero afuera chicos! Eh! Los quiero un montón! A todos! A ustedes dos! A ustedes dos! A ustedes dos! Fuerza! Eh! Fuerza! Grande! Renzo! Te puedo decir algunas palabritas? Yo primero? Dale! Ok! Primero... Fue un gusto haberte conocido! Te quiero agradecer por... Por invitarme a... A tu casa! Por... Por darme la oportunidad de esta experiencia inolvidable! Como le dije recién! Eh... Te quiero agradecer porque sé que detrás de esa persona que eres a vos! Hay una persona con sentimientos, con días malos, buenos... Con problemas, con... Con disgustos, con cosas lindas, pero... Eh... Más allá de eso siempre tener la mejor onda con todos! Conmigo, con mis compañeros, con todos! Y... Y el mejor humor está siempre para escucharnos! Siempre listo a escucharnos, a apoyarnos, a guiarnos! Y tercero, y un poquito más personal, te quiero agradecer porque... Te lo dije el primer día... Eh... Para mí fuiste como un padre, una madre acá a la hora de... De... De ayudarme, de apoyarme, de levantarme cuando caía... De aconsejarme y de... Y de guiarme cuando me equivocaba... Y por sobre todo porque fuiste un... 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 Mi amigo y... Mi gran hermano, así que... Un abrazo amigo, grande amigo... Eh... Nada, hasta pronto y un gusto haberte conocido! Renzo... Después de estas palabras realmente... Me quedan pocas a mi... Nada... Simplemente quiero decirte que... Para mi fue un honor, un gusto... Y realmente también... Te siento como un amigo... Y si fui un padre... Nos vemos pronto hijo! Ah... Un beso! Un beso! Te quiero chicos! Los quiero a todos! Eh? Vamos, vamos! Vamos ahora a la fiesta! Ahora a la fiesta! Vamos! Un abrazo a todos! Sigan así! Sigan así! Eh? Eh mi querido? Sigan así! Portense bien loco! Gordo! Vamos! Vamos! Solet! Te quiero... Comprovinciano! Suerte chicos! Gordo! Suerte! Flor Chá! Está ahí! Está ahí la mano! 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 Te espero afuera! Te espero afuera! Te espero afuera! Te espero afuera! Te de tranqui! Adelante! Demi! Demi! Dole! sowet! Dale! 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 Recuerda! Uh! Jamen! Espera! Deja escuchando un poquito más! Disfrutadme loco! Vamos! ammo! Chau chicos! Ahora sí chicos, por favor Vamos todos adentro de la casa Y cerramos la puerta Muchas gracias chicos Y seguimos paridos en Paraguay Si vamos a ver Guido, ahí Mены Maintenant No, nunca Good Quater Untt ¿Vas a ver? Bué ¡Vás a ver! Más 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 ¡Ah! ¿Cómo vas a dar? No queda casi nada. ¡Qué loco es! Estás zarpado, boludo. Yo dije, ni a palo llorar, boludo. Te agarran una cosa acá. Tengo que hacer humedicielos los ojos. A mí también, boludo. Cuando estaba hablando decía la cuncha, boludo. ¿Quién me va a levantar para tomarlo? ¿Qué personaje es eso? Era el loco de las payaras. Yo sabía que era de día cuando me levantaba y no lo veía. O sea, ya está. Era de día. A ver que me levantaba, miraba y si no estaba Renzo era de día. Que era...